Hola amigos, bienvenidos a Realo Virtual, nos encontramos en la Paris Game Week 2015 y aquí estamos probando lo nuevo de Guerrilla, Riggs, los creadores de Killzone trabajan en un nuevo proyecto para Playstation VR y aquí nos encontramos un poco en lo que es la antesala del combate, los vestuarios, ahí tenemos a nuestros ayudantes motivándonos y una especie de drones nos ayudan, son nuestros compañeros, nos ayudan a subirnos a nuestro mecha y bueno en todos momentos podemos mirar a los lados, podemos ver nuestro mecha aquí podemos ver también la interfaz, una especie de holograma muy futurista que nos ayudará durante el combate a tener información y aquí bueno comienza nuestra ascensión hacia el estadio vamos subiendo poco a poco en un ascensor hasta que salgamos a la superficie y bueno aquí nos explican un poco los botones y como funciona el juego la verdad es que no atendí nada, yo estaba pendiente de como se veía el casco probando un poco ahí el posicionamiento, ahora me muevo ahí un poco para los lados mirando para atrás los detalles y vais a ver que la partida la hago un poco desastrosa no me enteré muy bien como se jugaba si veis tenemos como un avatar que está bastante bien porque lo notas que está muy pegado a tu cabeza y al inclinarte hacia adelante te sigue y me gustó que tengas ese punto de referencia si está bien hecho puede ayudar y nada y van explicando más cosas y ahora va a empezar el combate la verdad que se hace un poco larga la espera me recuerda como al gladiador cuando está esperando a salir a la arena esos momentos de tensión y aquí ocurre un poco parecido pero bueno aquí ya vamos subiendo la salida del estadio es muy espectacular te encuentras ahí un poco la gente ahí animando aquí bueno hay un indicador en rojo que se va a poner ahí en cuenta atrás para que comience la partida y es muy emocionante ahora cuando se disparan aquí los fuegos artificiales y comienza lo que es ya el combate en sí y bueno la experiencia es muy fluida el meca se maneja bastante bien para ser la primera vez que jugaba lo que es el control del robot me parecía totalmente intuitivo me muevo muy bien es cierto que he jugado ya a shooter durante mucho tiempo pero no cuesta nada cogerle el tranquillo apuntamos un poquito con la vista pero con el stick derecho digamos que podemos hacer giros para mover más rápido el robot y bueno con el stick izquierdo avanzamos retrocedemos con los gatillos disparamos y ya os digo no resulta nada difícil apuntar y destruir a los meca y bueno yo no tuve ningún problema de mareo me sentí muy cómodo en toda la experiencia al final cuando me quité el casco lo único que tenía era ganas de seguir jugando nuestra compañera Elena sí que se mareó y bastante hay que decirlo pero bueno no estaba muy acostumbrada tampoco a los shooter y bueno era la Paris Game Week nos pegamos un buen madrugón prácticamente íbamos ahí sin desayunar intentando llegar los primeros para probar la experiencia y ya os digo la gente no tuvo problemas y este modo de juego es una especie de bombing run no sé si habéis jugado en un real hay unas bolas de energía al principio están en el estadio luego se las tenemos que quitar a nuestros contrincantes y vamos acumulándolas y luego hay que encestar nos tenemos que meter por esa especie de canasta que hay y así vamos haciendo puntos nubes ese acaba de meterse ya encestado ahí intento cargármelo después y me lo cargo y le robo las bolas aquí se supone que llevo una bola voy a enfilar un poco la canasta e intento encestar aquí salto me meto pero yo creo que no había acumulado toda la energía hay más bolas en el suelo y ya una vez que ya lo tienes te lo indica pero vamos ya os digo que no estuve muy atento a la a las reglas del juego aquí la chica de sony intenta explicarme no me vea y un poco paquete jugando gráficamente decir que guerrilla ha hecho un buen trabajo no es un juego con lo último en gráficos evidentemente necesitan un frame rate adecuado para una buena experiencia de de realidad virtual necesitan hacer 60 frames por segundo para luego generar 120 con el interpolado que hace sony pero queda muy bien estéticamente han jugado muy bien con los colores con la iluminación no hay excesivos polígonos pero bueno estamos en un estadio tampoco hace falta y en general ya os digo queda bastante bien es decir también que la escala está está bastante conseguida tiene la impresión de estar realmente montado en en un meca además estos están bastante detallados es cierto que en combate tampoco puedes pararte mucho a ver los detalles pero fijándonos en el nuestro propio se puede se puede ver que está está muy cuidado en cuanto al sonido yo creo que no era 5.1 ni sonido binaural pero la verdad que sonaba bien los efectos la música ayudan mucho a la inmersión y en cuanto a playstation vial la verdad que yo no lo había probado desde el año pasado en alemania cuando proyecto cuando probé project morpheus era un un prototipo diferente y este decir que es aún mejor me ha encantado ergonómicamente es una pasada es muy cómodo y luego estéticamente lo podéis ver es muy futurista de los HMD más chulos sino el que más y luego la pantalla hace hace los deberes se ven muy bien los colores muy vivos el efecto rejilla ahí está eso de momento hay que olvidarse tienen que pasar años se ve pero es bastante discreto cuando lleváis dos minutos jugando y disparando os digo que no hacéis atención y la baja persistencia funciona muy bien el tracking no he tenido absolutamente un problema con él me ha seguido a la perfección en todo momento es imposible notar un salto así que esto ha sido rigs en un avance en la parís game week espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos hasta luego amigos en el próximo vídeo